Vamos a bailar señor, vamos a la pista En el momento que de mis ojos te miraron Me penetraste en mi pecho con una espina Vamos a bailar señor, vamos a la pista En el momento que de mis ojos porque he llorado Por ser hermosa y por ser la mujer linda Para todas las mujeres hermosas ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa? Y ella le dijo, ¿qué es culpa?